que se avecinan, que vienen, son días donde usted y yo tenemos hermano de veras un compromiso muy importante y es el compromiso de perseverar, el compromiso amado de continuar adelante, de seguirle echando ganas como decimos los latinos y algunos dicen hermano seguir todavía poniéndonos las pilas, amén y hay una tarea muy importante hermano de veras como hijos de Dios, como creyentes y usando un lenguaje bíblico también la Biblia dice que somos luminares en este mundo como sal de la tierra, como luz del mundo hermano, tenemos la responsabilidad de avanzar, de perseverar de no detenernos hermano, porque cosas grandes, cosas buenas vienen en el nombre del Señor, amén entonces abra conmigo su Biblia Hebreos capítulo 10 precisamente que ese capítulo en el versículo 19 al 25 nos habla verdad, nos reta a la perseverancia, vamos a leer esos versos y vamos a girar ahí en un pensamiento trataré, lucharé hermano de hacerlo lo más breve posible, puesto que todavía tenemos que ministrar Santa Cena y imagínese todo lo que nos tardamos hermano con la iglesia llena, cuántos dicen amén, amén, gloria a Dios llamamos a las cosas que no son como si fueran y vienen cosas lindas hermano, con la ayuda del Señor yo le voy a compartir algo esta tarde, dice la palabra entonces hermanos, puesto que tenemos confianza y vaya leyéndolo hermano de veras así, como que usted lo cree, como que usted es parte de esta expresión tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir su carne y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero mire hermano por favor voy a hablar un poquitito de esto de cuál es la actitud para entrar hermano a la presencia de Dios, porque el que desea perseverar el que dice yo le voy a echar las ganas, debe de tener estas cosas un corazón sincero, que esté en plena certidumbre de fe que tenga el corazón purificado, dice a ver como dice esta versión purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia, dice esta versión y nuestro cuerpo lavado con agua pura mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió bendito su nombre y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y el 25 me encanta hermano no dejando de congregarnos como algunos tienen hermano ya no dice la Biblia que algunos no dice como algunos a veces batallan pero ya se les hizo costumbre como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día o el día se acerca amén siéntense ya oramos por su palabra hermano no cabe duda que a medida que pasan los días la expectación del corazón del creyente se hace más grande acerca de su propósito acerca hermano de sus promesas yo no sé usted hermano pero mire yo le voy a decir ya por los últimos meses es que este año fue un año muy tremendo verdad que si hermano precioso año este año yo pudiera decir hermano que nos llovió sobre mojado pero gloria a Dios por ello porque hermano quizás alguien pudo haber vivido un año hermano muy campechano muy a gusto muy tranquilo y ni cuenta se dio si Dios tenía un plan un propósito para él todo se le resbaló todo estuvo bonito pero bendito Dios aquellos hermano que por las pruebas por las luchas por los valles por los desiertos porque yo entiendo y yo quiero que usted entienda también hermano que eso significa que Dios está hermano como como preparándonos para algo mejor como probándonos como purificándonos hermano para las cosas grandes saben los hombres y las mujeres que Dios va a usar en esta en esta generación de cambios te lo voy a decir de esta manera tú y yo somos la generación del último avivamiento lo voy a repetir tú y yo somos la generación de el último avivamiento sobre la tierra dije sobre el planeta tierra pero a mí me entra una inquietud como la generación del avivamiento del último avivamiento sobre la tierra como esa generación hermano va a conquistar al mundo como y como esa generación se va a preparar que interesante hermano que yo creo que todos los pasajes de la biblia apuntan en la dirección hermano del cumplimiento al final de todas las cosas hermano de lo que Dios planeó desde la eternidad para decir señores tuve un proyecto y lo he de concluir y al concluirlo sobre la tierra hermano así haya en el corazón de los hombres hermano apatía como que no les interesa el tema de Dios leía hace un tiempo hermano de algo bien curioso hermano usted sabe cuando dan las noticias en los noticieros y hablan del artista o hablan de fulano de tal o del político que cometió adulterio fornicación lo hacen como con morbo como con morbo y hasta se ríen ah pero un día aquí en Estados Unidos cayó un ministro y lo callaron verdad era muy famoso estaba en la televisión y todos los noticieros sabe que hicieron inmediatamente apuntaron sus cámaras hacia él y empezaron a decir el adulterio la fornicación es pecado es malo wow y empezaron a acusarlo y dice el hermano que escribe ese libro en su libro dice que a él le tocó estar en una entrevista porque es un hombre famoso aquí en Estados Unidos no recuerdo su nombre ahorita y él dijo o sea el que estaba escribiendo sobre este dato no porque estaba haciendo la comparación entre como la mentalidad del mundo que no les importan las cosas de Dios hermano no les importa lo que es moralmente bueno pero ah cuando falla un hijo de Dios entonces si dicen que eso es malo pero cuando el artista cae en adulterio el político se ríe lo toman como broma dicen es normal si y entonces cuando este hombre lo entrevistaron le dijeron oiga y usted que opina del ministro ese que cayó y él les contestó así y dijo señores realmente los felicito a ustedes los periodistas porque nunca me había tocado ver en mi vida que ustedes por primera vez en los periódicos o en la prensa digan que eso es malo lo felicito por haberse fijado en que la fornicación o el adulterio de este hombre es malo y nomás se quedaron así dice verdad claro que hay un hijo de Dios hermano comete pecado un hijo de Dios y todo mundo verdad y eso que es ministro y se supone que ese predica lo bueno hermano la generación de este avivamiento final va a tener que ser una generación hermano de veras que esté bien agarrada diga conmigo bien agarrada hermano la palabra perseverancia cuando uno saca el verdadero significado en el original tiene que ver con alguien que está firmemente apoyado que está sustentado que está firme perseverar no es que ande uno como loco verdad ahora voy para acá ahora voy para allá y ahora voy a hacer esto no perseverar es tener firmeza hermano más que andar afanado más que decir yo voy a hacer muchas cosas en el reino gloria a Dios por lo que nos falta por hacer hermano en el reino porque yo no estoy diciendo hermano mire de aquí en adelante tranquilo Camilo tranquilitos verdad no se me mortifiquen no amados los años que vienen y mire el 2013 hermano si el 2012 fue año de gobierno que bueno porque todo el mundo fue lo que dijo verdad año de gobierno año de constitución gloria a Dios porque en este año el Señor nos enseñó lo que es la verdadera autoridad y lo que es someternos al gobierno de Dios hermano estuvo duro yo creo que algunos dijeron oye si está duro pero pero mejor nos la llevamos calmado yo quiero entrar al 2013 hermano de veras con una mentalidad diferente con un propósito ya entendí hermano lo que Dios quiere ya lo entendí y me voy a lanzar con todo pero para poderlo lograr hermano yo necesito ser un hombre y usted una mujer y todos en Cristo hermano gente que tengamos firmeza gente que estemos apoyados de algo ahora de que estás apoyado tú que te sustenta hermano cuando pasamos por ejemplo por los valles por los desiertos regularmente de que te agarras para que no hermano para que no te hundas para que no hermano para que no te desesperes o caigas o te mueras en el proceso mira mira dice el versículo dice el versículo eh 21 y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios o sea el escritor de los hebreos nos está diciendo mira échale ganas mira dale para adelante mira ten confianza por lo que Dios hizo pero nos recuerda y dice señores como voy a decir como dice un pastor amigo mío aquí en la ciudad señoras y señores deben de recordar que hay uno que está a la diestra del Padre nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo que aunque hermano se fue de la tierra ascendió al Padre no quiere decir que está ya tomándose vacaciones en el cielo pasándosela bien suave todavía trabaja como el dijo mi Padre trabaja y yo trabaja y el está ocupado en su función sacerdotal intercediendo diciéndole al Padre Padre yo pago por ellos mi sangre todavía tiene poder para limpiarlos si confiesan sus pecados y se apartan de ellos yo los limpio yo los perdono yo intercedo por ellos hermano y por eso a mí me encantó porque a veces uno lee estos versos y hemos predicado y enseñado sobre ellos pero yo vi el espíritu del apóstol a los hebreos diciendo Dios mío por qué somos a veces nosotros tan descuidados por qué somos hermano tan tan cuál es la palabra hermano tan ligeros como para no valorar hermano el mensaje tan glorioso de la palabra mira está diciendo hermanos tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por la obra del sumo sacerdote pero tal parece que el apóstol le está diciendo señores hay un problema no quieren entrar no quieren perseverar pues los veo los veo tambaleándose porque el que está bien agarrado hermano verdad estábamos viendo las noticias cuando este huracán Sandy y que van los reporteros ahí ellos tienen que estar en medio de la tormenta para que los que están viendo la televisión vean la intensidad de la tormenta y miraba yo los reporteros que estaban ahí parados en no sé en algún lugar donde estaban pegando los vientos y se tambaleaban de un lado para otro el viento los sacudía y a veces así andamos los cristianos verdad todos angoloteados hermano como borrachos pero no del espíritu ojalá fuera por el espíritu ah pero cuando en el espíritu de Dios hermano vienen las pruebas las luchas las tormentas uno no anda hermano a ver de que árbol se agarra o de que doctrina se agarra uno está agarrado firmemente la Biblia dice que él es él es el ancla de que de nuestra fe es Cristo la roca ayúdenme hermanos ya no se lo sabe hermana Marta el ancla de mi fe los hayes lamentos o los males lamentos y hayes de temor terminarán por siempre por mi supremo rey es Jesucristo mi refugio aleluya que hermosos himnos hermano antes cantábamos de la confianza que teníamos en aquel hermano que nos dijo sabes que en la ley había había un límite en la ley había una barrera en la ley había un velo no cualquiera entraba no cualquiera oficiaba no cualquiera se presentaba delante de Dios no sin antes purificarse y hacer todo un rito una ceremonia mire me pasó algo bien interesante usted sabe que fuimos a ministrar el funeral de mi ex cuñado hermano y el compromiso era porque ahí estaban mis sobrinos sus hijos y hermano y se juntó toda la familia dije yo hermano yo le voy a decir una cosa yo nunca he estado en una cruzada de milagros hermano en el convention center ahí como yo el predicador bendito Dios hermano por los que han tenido esa oportunidad pero viera que lindo es predicar en un funeral hermano no hay lugar más propicio y pasó algo bien interesante porque bueno a mi me dijeron tú vas a vas a compartir algo y uno de los familiares allá de de la familia por el lado de él son creyentes cristianos varios de ellos y llegó uno de los el esposo de una de las de las sobrinas de él cristianos con su guitarra iban a ministrar unos cantos ahí si va a ser algo lindo pero a la a la a su actual mujer verdad la viuda que era la otra porque por eso se divorció mi hermana de él porque vino la otra vino la intrusa y esta mujer dice yo supe que la mujer había hecho una declaración bueno ya me está mirando por internet la mujer había hecho una declaración supimos supimos por la familia que dijo yo quiero un funeral para mi esposo donde no haya nada religioso yo no quiero nada religioso pero se enteró que iba uno de los familiares de la mujer verdadera de la esposa genuina que es pastor y sabe que hizo contrató un cura hermano y llegamos hermano y cuando menos pensamos aparece ahí un gringo cura bien cura que estaba el gringo hermano hablaba español el tremendo buen español hablaba pero resulta que cuando él llega cuando llega el cura pues inmediatamente se acercan los hijos a mis sobrinos y el señor cura mire yo no sé usted apareció aquí de repente pero le advierto que ahí hay un pastor y ahí hay unos jóvenes cristianos y vamos a hacer un culto para la gloria de Dios bueno entonces como que ya le cambió el panorama y entonces nos dijo podríamos juntarnos los que vamos a participar claro bueno ya él dijo bueno pastor yo a mí me invitaron y le dije no tenga pena haga lo que tenga que hacer tan pronto usted termine entramos nosotros entonces cuando él entró hermano dijo bueno señoras y señores yo quiero decirles que esta tarde pues hay algo interesante aquí dijo él porque hay un pastor y está su servidor y unos cantantes que están ahí yo no más quiero decirles algo dijo él yo voy a oficiar una misa de cuerpo presente aquí verdad según según lo entendemos dentro del catolicismo pero ustedes saben dijo lo nuestro es ritual así lo dijo esto va a ser puro rito y pura ceremonia pero más al ratito dijo cuando yo termine lo mío no se vayan porque sigue el pastor y yo estoy seguro que él como buen cristiano va a predicarles la palabra de Dios aleluya dije yo este cuate ya entendió ya entendió entonces ya me con más responsabilidad entonces hermano yo ya traía un celo fíjese que me había entrado a mí porque estaba lleno aquel lugar y le digo no hay cosa más preciosa hermano que predicar en un funeral y no predicar un mensaje ahora el sacerdote desde luego hermano ocupó que le digo yo más de un 50% en su mensaje hermano bendiciendo un muerto señor rescata su alma de no permitas que se pierda y elévalo a tu gloria recibelo con los ángeles Dios mío si ese cuate ya tuvo no hay nada que se pueda y hermano y luego después ahí después de que hizo un montón de ritos y besó y nos hizo pararnos y sentarnos hermano hicimos más ejercicio que nada entonces trazó un temita así muy cortito sobre Lázaro María y Marta verdad pero dije yo estaba esperando dije déjame ahí déjame ahí el mensaje porque de aquí le agregamos y terminó terminó diciendo pero recuerden que Jesús es la resurrección y la vida dijo cualquiera que venga a él no morirá jamás amén dije yo terminó hermano le ministró ministró hasta bueno iba a decir santa cena pero no sé cómo le llaman verdad cómo le llaman la comunión y el todo la hostia y todo eso todo lo que le quiero decir hermano es que puro rito pura ceremonia pero cuando uno sabe hermano y repito en un ambiente como ese y donde está la gente hermano y uno dice Dios mío pues que le voy a dar a la gente o que haya imagínese un ministro o alguien que diga ay señor pero yo que voy a hacer que les puedo decir no en ese momento hermano yo dije señor yo vengo con toda la investidura de tu palabra y más que este hombre ya lo profetizó aquí señor ya reconoció que venimos a hablar una palabra de verdad hermano y pasó algo bien curioso no porque cuando ya me tocó a mi lugar entonces la mujer esta que estaba ahí la intrusa le vamos a decir así de cariño estaba con toda su familia toda su familia pero ellos procrearon una hija que estaba la jovencita ahí muy activa pues media hermana verdad de mis sobrinos entonces de repente hermano me dan el micrófono me paro yo aquí pero haga de cuenta ellos eran como unos 15, 20 hermano al mismo tiempo ya tenían ensayada el movimiento se pusieron de pie hermano y patitas para cuando vámonos para afuera pero la jovencita se quedó y como sintiendo yo quiero ir que van a hablar y empezó la palabra y mucha gente que se quedó ahí pues al rato entra una persona de las que estaba ahí y agarran a la jovencita del brazo y se la llevan o sea que tremendo me entiende yo miro hermano como a veces la gente ellos estaban satisfechos con un rito con una ceremonia ellos dijeron ya nos dieron la hostia ya nos dieron ya aquí el cura ya hizo la ceremonia se persinaron hermano se dieron golpes de pecho dije mire sabe sabe que fue lo lindo perdóneme que le hable de este funeral no porque uno puede ver ahí estamos hablando de la perseverancia cuando uno está apoyado cuando uno tiene sustento cuando uno tiene firmeza en lo que cree aquí el hermano dice dice el apóstol hermano que nosotros nos debemos de acercar con un corazón sincero en plena certidumbre de fe es decir creyendo teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura es decir vea usted las características del verdadero creyente uno no le anda dando vueltas al asunto hermano uno no anda con temores con desconfianza uno sabe a lo que Dios lo llamó hermano y no solo que que creas que lo vas a hacer por tu mente por lo que tú aprendiste pero por la obra de Dios en nosotros por su palabra la palabra es el agua pura la palabra es la que nos lava tú y yo a veces hermanos persistimos o insistimos en estarnos condenando juzgando no lo merezco no soy bueno no lo puedo hacer hermano pero cuando Dios te envía un lugar por eso te digo si tú y yo somos la generación de este último avivamiento como vamos a ganar este mundo no nos atrevemos ni a entrar hermano con confianza con certeza por eso dice con plena diga plena certidumbre de fe no habla de una de una fececita hermano o de una fe en diminutivo ay pues yo creo que si verdad este se me hace que si entonces si le entro no tienes que tener una plenitud de fe de que a donde te envíe Dios lo que te hable Dios lo que te diga que tienes que hacer eso haz hermano y esa noche le digo de todo corazón Señor me habló yo había compartido ese tema hace muchos meses algunos meses perdón con los muchachos en el discipulado Eclesiastes capítulo 3 hermano creo el versículo 11 donde dice la palabra hermano que Dios Dios dice creó al hombre y le puso eternidad en su corazón dice Salomón sin embargo el hombre dice en los días de su vida no logra descubrir cuál es la obra de Dios para él y yo les hablé de eso verdad porque es el mismo pasaje que habla sobre habla Salomón diciendo que hay tiempo para todo hay 28 tiempos menciona ahí Salomón tiempo para nacer tiempo para morir tiempo para amar tiempo para odiar y le dije señores Dios nos dio eternidad en el corazón pero el problema del hombre es que nace se desarrolla y se muere y muchas veces se va a la tumba y nunca supo cuál era la obra de Dios en su vida para que la cumpliera en la tierra y si ahí Dios me habló le dije señores la obra de Dios es que tú le conozcas ya lo vino a decir el sacerdote aquí verdad Jesús es la resurrección y la vida conócelo recibelo en tu corazón yo hice llamamiento hermano y exhorté y oré por todo mundo hermano y bendije a la familia yo nunca oré por el hombre yo lo único que le dije a todos ahí señores lo que él haya hecho mientras vivía ese ya es asunto de Dios y de él y está decretado en la palabra que el hombre muera una sola vez y después el juicio lo que le va a hacer falta saben que le hace falta a este señor es que un día vaya al juicio porque de que va a ir al juicio va a ir al juicio y todos vamos a ir al juicio es como cuando hermano tú te llega un papelito por el correo y te dice señor usted tiene corte tal fecha y uno está ay Dios mío el día de la corte tengo que ir a corte la corte y te llega el día de la corte hermano y ahí vas todo nervioso a ver con que te enfrentas a ver que dice el juez si entonces hermano yo te quiero te quiero presentar esto hermano porque esa perdóneme mire lo que dice el versículo 24 perdón el 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que aquel día se acerca júntelo un poquitito a esto hermano mire júntelo le digo que estoy tratando de irme rápido como nos vamos a acercar nos vamos a acercar hermano con un corazón sincero mire dice Pedro por ejemplo Pedro dice primera de Pedro 3.21 dice de que está hablando cuando habla de los cuerpos lavados está hablando del bautismo hermano habla de la palabra o del proceso de la palabra pero quiero que lea conmigo el verso 21 de primera de Pedro 3 dice y correspondiendo a esto el bautismo ahora a ver como dice esta versión antigua la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva pero no quita las inmundicias de la carne sino que es como una demanda o contribuye como una demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo dice no quitando la suciedad de la carne sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo hay un error en muchas personas que se bautizan o que no se quieren bautizar porque creen creen hermano que al bautizarse cometen un grave error porque no le van a poder ser fieles a Dios porque le van a fallar a Dios ahora el bautismo hermano es un requerimiento para todo el creyente para todo el que está el que está destinado llamado escogido por Dios estoy hablando con los que son generación del avivamiento y usted y yo ya pasamos por ese proceso somos bautizados en la palabra pero muchas veces caminamos en el Señor hermano todos confundidos cargando una conciencia hermano llena de errores llena de condenación la Biblia dice hermano que el bautismo no quita las inmundicias de la carne pero si nos pone o si nos demanda una buena conciencia delante de Dios yo reconozco hermano que no soy perfecto humanamente hablando que tengo errores que cometo fallas pero tengo una conciencia delante de Dios que me hace saber que yo estoy en su propósito que él me escogió hermano mire por ejemplo los el evangelio lo único que el evangelio vino a traernos hermano fue la revelación de Jesucristo como el como el que iba a venir a rescatarnos a pagar el precio a redimirnos de la de la condenación eterna pero por ejemplo tú lees lee conmigo primera de Juan a ver vamos a primera de Juan donde está Juanito hermano después de Pedro verdad mire dice Juan 3 8 dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con este propósito o sea uno mira y dice bueno con qué propósito Dios envió a su hijo que dice al final para deshacer las obras del diablo punto o sea todo el propósito de Dios desde la eternidad es decir diablo deshago tus obras y la generación que yo levanto la humanidad que cree en el mensaje será una humanidad que no tendrá límites será una humanidad que no se detendrá ante nada será una humanidad que conocerá su destino en Dios usted cree que yo me iba a parar en ese velorio hermano todo tembelé hermano el sacerdote le estuve mirando cada detalle hermano cada detalle como doblar la toalla como colocar las velas las reverencias todos los movimientos bien estudiados y cuantas misas oficia él y sabe que hacen todas las misas lo mismo lo mismo pero cuando uno viene hermano delante del Señor tú de veras hermano tú no vienes a hacer lo mismo tú no sabes a qué te vas a enfrentar hay un tú conoces que hay una batalla hay una guerra en el mundo espiritual sabes que hay oposición en los aires pero tú no vas a llegar hermano a presentar un rito una ceremonia tú vas a venir en el nombre de Jesús creyendo que para eso se manifestó Jesucristo el Señor para deshacer las obras del diablo para condenar el pecado en el mundo hermano y para venir a meter una mentalidad por su gracia por su misericordia por su espíritu en el corazón del hombre de que tú y yo ahora somos su pueblo somos sus escogidos somos el propósito por el cual él está esperando ansiosamente hermano que aquel día que aquel día venga hermano que tremendo verdad cuando uno como cristiano cual día pues el día de la venida del Señor ya ni va a venir uy hermano imagínese mire perdóneme ahora que fuimos para allá fui a mi hija nos llevamos a mi hija porque ella tenía necesidad de hacer unas compras y tenía mucho ella que no miraba a algunos de la familia pero usted cree que yo iba a desaprovechar las cuatro horas y media de ida y cuatro horas y media de ida hermano para no hablar con ella hermano verdad y ahí veníamos hermano metiéndole la espada por todos lados la palabra y el consejo y la exhortación verdad y ella decía papá te voy a contar un sueño dice que la otra noche pues me inquietó mucho yo soñé dice miraba que había mucha miré que había algo había pasado en el mundo como una desolación y había mucha gente sola desesperada y que venían conmigo me decían ayuda ayuda y que yo decía pero porque a mí yo que las voy a ayudar a mí yo ando buscando que me ayuden a mí pero empecé a darme cuenta en el sueño que había venido el rapto y esa gente se quedó y que Dios me levantaba en la gran tribulación a mí para ayudar a los que se habían quedado y que yo dije Dios mío no yo no me quiero quedar entonces le dije mija ayúdalos ahora le dije no te esperes a ayudarlos hasta ese día porque ese día vas a sufrir como nunca ahora es el tiempo yo sé que Dios va a hacer algo hermano yo sé que Dios pero estamos hablando de la perseverancia en el Señor hermano mire vamos a ministrar Santa Cena y usted sabe que al ministrar la Santa Cena hermano es una experiencia y perdóneme hablamos del mes anterior hablamos de lo que es la verdadera celebración del creyente no del judío el judío celebra el Pesá en el hebreo que era la fiesta hermano de la de la liberación cuando ellos recordaban la Pascua cuando salieron de Egipto hermano y salieron rumbo a Canaán pero que había venido el ángel de la muerte y había matado a los primogénitos pero por la sangre que estaba en las puertas y en los dinteles el ángel pasó de largo en la casa de los hebreos la sangre diga la sangre la sangre los limpió la sangre los purificó hermano y es más hablaba el domingo pasado de unas ministraciones muy bonitas ahí verdad que vimos como nos libró por la sangre hermano cuando el diablo quiere venir y quiere atacarnos hermano y recordarnos que no vale la pena servir a Dios recordamos lo que sucedió en Egipto porque cuando cuando Faraón o cuando Moisés le dijo a Faraón Dios me dijo cuál es la razón por la cual él quiere sacarnos de Egipto y dijo Faraón cuál tres cosas nos quiere sacar de Egipto para llevarnos al desierto y enseñarnos lo que es adorarlo servirlo y celebrarle fiesta hermano para eso nos sacaron destizo las obras del diablo y dijo mi hijo te voy a traer a mis caminos para que me adores me sirvas y me hagas fiesta y hace rato estábamos aquí supuestamente haciéndole fiesta por lo grande de su nombre o de su que por la fuerza de su poder oígame hermano mira hermano la gente hace piñatas y si no hay aunque sea un radio ahí hermano dice no no vale la pena la piñata hace bodas hace quinceañeras hace reuniones y siempre hay música ahí es una característica del ser humano la música juega un papel importante ah pero cuando lo sacó con libertad hermano mató a los primogénitos pero nosotros salimos victoriosos por la sangre de Jesús pero para que para servirlo a él para servirlo a él entonces por eso la perseverancia en días como estos hermano y esa situación que yo veo aquí le digo porque a mi el Señor me mostró esto mucha gente no quiere entrar con confianza hasta el lugar santísimo tienen miedo de entrar porque están hermano traen una traen una conciencia de pecado traen una conciencia hermano de faltas traen una conciencia de indignidad dicen no soy digno no lo merezco soy demasiado poca cosa para Dios óyeme eres hijo no eres no eres cuál es la otra palabra que dice la Biblia cuando no seas hijo bastardo no somos bastardos somos hijos por eso nos disciplina por eso nos ama y tú crees que su que su disciplina es castigo no, no es castigo hermano es es disciplina por amor porque nos ama como a hijos por eso nos ha hecho pasar por valles por desiertos te lo dije al principio verdad este 2012 nos llovió nos atizaron duro hermano pero bendito el nombre del Señor usted va a ser testigo de lo que va a pasar en el 2013 para la gloria de Dios van a pasar cosas gloriosas Las Vegas va a temblar hermano por la manifestación de la gloria de Dios en medio del pueblo de Dios en medio de su pueblo las iglesias van a crecer vamos a crecer hermano estos lugares ya van a ser insuficientes vamos a empezar a comprar templos a partir del 2013 hermano vas a mirar ministros congregaciones ministerios llenos del Espíritu Santo comprando templos y no estoy hablando solo de uno o sea de un ministerio varios porque ya Dios habló esta ciudad ya Dios hermano dio el decreto que va a levantar al pueblo hispano que va a levantar una estirpe una generación hermano de ministros de alto nivel y no habló Dios para decir que nada más son los ministros de llamada final no son hombres y mujeres de Dios de aquí de Las Vegas hermano porque Dios está mirando ahora Las Vegas lo habló proféticamente Dios Dios está haciendo cosas extraordinarias hermano en el mundo pero principalmente en Las Vegas y usted cree que yo me voy a quedar hermano como estos hombres como dice el escritor hermano a los hebreos que tenían temor que no podían entrar hermano que estaban con unos conflictos tremendos y viene el escritor para decirles hey tenemos confianza para entrar a ese lugar santísimo hay un camino nuevo tenemos un gran sacerdote ahora tenemos que acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe con un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con sangre mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió cuál es nuestra esperanza la venida del Señor es la venida del Señor y 25 o 24 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras pastor que será lo más importante que vamos a hacer este 2013 estimularnos al amor y a las buenas obras oiga pastor yo creí que podríamos entonces este año celebrarnos cumpleaños hacer parties y hacer excursiones a Disneylandia o a Magic Mountain hermano si hay chance pues órale y ahí me invitas pero nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras que es un estímulo a ver quien me dice que es un estímulo si por ejemplo cuando por cierto y una vez creo que fue pastor Paul Gulleda que dijo que él un día andaba bien enfermo por lo de estímulo y un día andaba así con algunos achaques y conoció a un asiático a un doctor asiático y le dijo mira este es un hombre tremendo y a que se dedica es acupunturista si saben lo que es la acupuntura pero cuando él oyó eso dijo ay Dios mío pero eso es malo entonces dice que habló con él verdad creo que estaba recordando lo que él hablaba y empezó a estudiar lo que era la acupuntura la acupuntura es una ciencia pero a él le habían enseñado que era que era algo algo así como de como de ocultismo el acupunturismo es aplicar ciertas agujas en ciertos puntos del cuerpo donde hay donde se el cuerpo tiene reacciones no se magnéticas eléctricas que se yo o los nervios verdad los nervios del cuerpo y ellos saben estudian perfectamente bien todos esos puntos claves donde están los nervios y lo que hacen con las agujas es estimular el nervio lo pican y porque a veces es uno ya todo hermano todo todo achacoso verdad y todo que ya no se le reacciona nada hermano entonces ellos activan estimulan el nervio y yo un día fui con un acupunturista y sé lo que estoy hablando hermano yo sinceramente hace años me quité esos tabús de mi mente yo necesitaba sanidad en mi cuerpo porque estaba muy tenso y cosas así claro costaba un poquito caro estarle dando el copé ahí al amigo fui un par de veces dije bueno con esto a ver que pasa y no crea que era tampoco tan sabroso estar que le estuvieran picando a uno pero estimularnos al amor hermano es como cuando usted mete esa agujita y la agujita verdad que cuando uno le mete en la agujita hay una reacción hay una reacción cuando fue la última vez que tú me hablaste por teléfono creyeron que les iba a decir que le hablaste a una hermana verdad que tú me hablaste y me dijiste pastor solo le hablo para decirle que lo amo en el nombre del Señor y que estoy llorando por usted una palabra así hermano me hace brincar aleluya me estimula pero pasan los años hermano y los hermanos todos aguitados todos tristes hermanos sintiendo que ya no nos queremos porque no hay estímulos no hay estímulos y peor hermano cuando entonces para terminar con el verso 25 el hermano finalmente opta y dice mejor ya no me congrego y deja de congregarse y una persona que deja de congregarse es un candidato hermano a enfriarse a guadiarse a hermano a perder la visión y a estar a saber hermano metido en que cosas candidato a ser arrastrado por el diablo y que cuando nuevamente se le invite a que entre con confianza a la presencia de Dios al lugar santísimo hermano dice no lo merezco esta noche hermano tú y yo tenemos el honor voy a pedir a los hermanos que me ayuden acá tenemos el privilegio hermano de ser participantes de la mesa del Señor la mesa del Señor hermano es la santa cena diga gloria a Dios y aprendíamos el mes pasado verdad de que nuestra pascua se llama Cristo antes ellos tenían que venir con panes sin levadura hermano rito ceremonia hoy tú y yo venimos hermano sin la levadura de malicia sin la levadura de pecado nuestros cuerpos purificados hermano una conciencia limpia delante de él dándole gracias a él porque nos hizo dignos por su sangre sólo Césia se lo creyó fíjese acá no se lo creen hermanos ahora yo le voy a decir algo vénganse para acá vénganse para acá vamos a hacer algo en el nombre de Jesús Padre por su sangre por su sangre